Después de los buenos partidos de Copa Chile, el ánimo estaba muy alto y sin duda es un duro golpe lo que pasa porque nuestras aspiraciones en cada partido o se van acrecentando o van disminuyendo y el objetivo principal para lograr el repunte es empezar a ganar en casa y hoy nos vemos con un 3 a 0 contundente, fueron muy superiores y lamentablemente nos obliga a empezar a conseguir triunfo afuera Marco se ve sorprendido por el planteamiento que le entrega Antofagata al atacarlo en el campo autogónico al primer minuto Sí, tienen jugadores rapidísimos arriba y creo que ahí nos marcaron la inferior creo que fue lo mismo que pasó en el primer partido del campeonato acá nos hacen un gol empezando el partido y ya después con 2-0, 3-0 y una expulsión se pone todo puesta arriba es super complicado revertir un marcador así, pero se te digo, creo que no lo esperábamos fue un golpe bastante seguro y no queda otra que parezca cliché como siempre empezar a visualizar los partidos de ese se dice que Marcos Plaza se trae a continuo para solucionar los problemas de hombre lanzador y abastecedor a su delantero pero te colocan justamente en el momento cuando solamente tienes uno adelante para poder descargar escucha, yo cumplo con rendirlo fin de la semana, esforzarme y el profe cada minuto que me ponga en la cancha tengo que demostrarle que puedo jugar todo el partido y tratar de hacer las cosas bien no quiero, acá siempre me hacen esa pregunta y me veo un poco incómoda, pero la entiendo, la respeto pero yo soy uno más de mis compañeros, hoy día me pudimos sacar y tratar de adelante y tenemos que preocuparnos de como un grupo, tratar de salir adelante, ser fuertes, de mente hay muchos jugadores jóvenes acá y tenemos que nosotros levantarnos con respecto a ese tema creo que cada uno es grande, sabe lo que hace, cada uno es dueño de su propio acto, nos sorprendió lo que pasó con Cleves pero no lo apoyamos y ni siquiera lo entendemos en ninguna medida, creo que de cierta forma nos hace un daño a nosotros cada uno de nosotros tiene una familia detrás, trata de sacar esto adelante y ensuciar el nombre tanto de Coquimbo como de nosotros los jugadores, sin duda que es lamentable, así que es un tema que se reprocha absolutamente pero yo no tengo nada más que decir desde el principio el momento este marco no se puede garantizar gracias 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 gracias